A esta hora hay información de Último Minuto, nos vamos a ver cómo inicia esta sesión especial del Parlamento Venezolano. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde los espacios del Palacio Federal Legislativo, porque ha llegado a este lugar la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien es recibida por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Vicepresidentes Sectoriales y Viceministros de Economía, que en este momento saludan a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República a su llegada a este lugar. El día de hoy será la primera discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos para el Ejercicio Fiscal 2023 y la primera discusión del Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2023. Esa es la razón por la que vemos en este momento a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en estos espacios. Es importante recordar que el pasado 14 de octubre el Proyecto de Presupuesto de la Nación fue presentado por el Vicepresidente Ricardo Menéndez ante la Asamblea Nacional, es decir, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional este Proyecto de Presupuesto para la Nación y precisamente está orientado principalmente a la inversión social dentro de sectores como la educación, la salud y servicios públicos como el agua, la electricidad, vialidad y gas, así lo anunció el Vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez cuando trajo este presupuesto ante la Asamblea Nacional. Además, el proyecto de presupuesto se consignó al Plan Operativo Anual que contempla 1.093 proyectos a ejecutarse cada uno de los ministerios y la Ley de Endeunamiento de la República con 33 proyectos, así lo ha informado el Vicepresidente de Planificación. Observamos en este momento también la llegada y el recibimiento del Presidente del Parlamento Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, quien también recibe a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Como en años anteriores, ya es costumbre que el presupuesto presentado recoja las propuestas de miles de asambleas del Poder Popular orientadas principalmente a la inversión social, que ha sido una prioridad del Gobierno Nacional. También resalta los avances logrados en el año y muestra la dirección hacia la que se enrumba el país y que ha logrado, entre otras cosas, aumentar la recaudación de impuestos y elevar los niveles de inversión en nuestro país, apoyando sectores productivos que dinamizan la economía, como es el caso del sector emprendedor. Venezuela avance hacia una nueva economía y construye las bases de una economía sustentable, sostenible y soberana. Ingresa en este momento la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, precisamente a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, para hacer precisamente la exposición de este presupuesto anual del año 2023. Recordemos que Venezuela ha resistido sanciones, un bloqueo criminal, medidas coercitivas y unilaterales que han sido impuestas de manera ilegal por el Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, ante todo ello, Venezuela ha resistido y ha renacido. El día de hoy, además de ser expuesto a este proyecto de ley de presupuesto, plan anual y ley de endeudamiento, se va a realizar la discusión y revisión de estos proyectos por parte de las comisiones de Economía y de Contraloría de la Asamblea Nacional. Cada uno de los recursos están planteados en función del desarrollo, en el marco del crecimiento económico con igualdad y prosperidad social. Así lo anunció el Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, cuando presentó este presupuesto. Vamos a escuchar de inmediato a nuestra compañera, Giseth Cabrera, que se encuentra desde el Hemiciclo Protocolar de Sesiones. Así es, Mayber, muchas gracias por el contacto. Nosotros estamos en el área interna de este Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde ingresan los vicepresidentes sectoriales que han sido convocados para esta sesión especial para acompañar a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez Gómez, que el día de hoy hace una presentación detallada y pormenorizada del presupuesto de la Nación del año fiscal correspondiente al 2023. Ingresan en este momento los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, quien a esta hora saluda a la bancada de diputados y diputadas que integran a la oposición que está incorporada al Poder Legislativo venezolano en compañía de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctora Iris Ibarela, y la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Vanessa Montero. Esto, como parte de los protocolos que se establecen en esta sesión especial, también comienzan a saludar a los diputados que integran el bloque parlamentario de la patria que ya están aquí presentes en este hemiciclo protocolar para ser parte de esta sesión especial donde van a acontecer momentos importantes para la Nación que es la discusión, la presentación por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, de El Presupuesto de la Nación. Y a esta hora nosotros compartimos lo que es la agenda del día pautado para esta sesión especial que está a punto de iniciar aquí en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Iniciará esta sesión especial con el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva, como ya lo hemos comentado, quien también ejerce la responsabilidad de ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, la ciudadana Delcy Eloínas Rodríguez Gómez. Como punto número dos de esta sesión especial está la primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 12.023. En tercera instancia tenemos en la agenda del día de hoy y la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 12.023. En cuarto punto está considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional que preside el diputado Jesús Faría, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal del año 12.023. Y finalmente como punto número cinco de la sesión especial pautada para el día de hoy está la consideración del informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual se remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero del año 12.023. Este va a ser el contenido del debate parlamentario que estamos a pocos minutos de presenciar acá en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Continúan saludando a los integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que se encuentran acá listos y dispuestos para presenciar esta sesión especial a la que han sido convocados para ser partícipes de la discusión, del debate, del presupuesto anual correspondiente al ejercicio económico fiscal del 12.023. En este momento el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, saluda brevemente a los vicepresidentes sectoriales y se dirige a la tribuna de honores de este hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo donde están cuatro asientos que serán destinados para la Junta Directiva del Parlamento Nacional encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, quienes también la integran las vicepresidentas, en primera instancia la doctora Iris Varela y en segunda instancia Vanessa Montero. Y también hay un lugar dispuesto para la invitada de honor de esta sesión especial que es la doctora Delcy Rodríguez Gómez, que es la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país y también ejerce la importante responsabilidad como ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Estamos a sólo minutos de que inicie esta sesión ordinaria, la sesión especial ya están todos listos, cada uno de los parlamentarios y parlamentarias en sus curules a punto de iniciar el debate parlamentario en esta casa del debate político que representa este Palacio Federal Legislativo. Vemos que ya el doctor Jorge Rodríguez está listo para iniciar esta nueva sesión especial. Escuchemos. La República Bolivariana de Venezuela Honorables invitadas e invitados especiales en la sesión especial del día de hoy vamos a dar con su venia inicio a la sesión especial convocada para el día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sirve a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número dos, comunicación suscrita por el ciudadano Rafael Faría Tortosa, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Mari Egli Flores Mora como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Portuguesa. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional a los fines de que se elabore el correspondiente informe y sea presentada en la sesión ordinaria del día 15 de diciembre de 2022. Siguiente punto. Punto número tres, comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2023, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Incluyase, por favor, el punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cuatro, comunicación suscrita por la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual solicita la autorización de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo Nacional decrete un crédito adicional a los presupuestos de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional por la cantidad de 43.530 y 3.818.098 bolívares con 16 céntimos. Esto de este punto, señor presidente. Sírvanse, por favor, remitirlo a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de que se elabore el correspondiente informe para consideración de la plenaria. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias. Derecho de palabra, punto de información de los diputados. No hay derecho de palabra solicitado. Se cierra. Por favor, ciudadana secretaria, sírvanse de dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez. Punto número dos. Primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Punto número tres. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. Punto número cuatro. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Punto número cinco. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual remite el presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2023. Esto es la propuesta, señor presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Esto es el punto, señor presidente. Se designa una comisión conformada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Vanessa Montero, los ciudadanos diputados Jesús Farías, Bernabé Gutiérrez, Fidel Vázquez, Orlando Camacho, para acompañar a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, para que ingrese al hemiciclo protocolar. Gracias, señor presidente. Lo que el día de hoy va a ocurrir dentro de la Asamblea Nacional y es precisamente el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza lo siguiente. La Administración Económica y Financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional en la oportunidad que señale la ley orgánica el proyecto de ley de presupuesto. La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos y gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de ley de presupuesto. Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la política fiscal y explicará cómo dichos objetivos serán logrados de acuerdo con los principios de responsabilidad y ejercicio fiscal. Este es parte del marco jurídico que marca la pauta de lo que el día de hoy se desarrolla en la Asamblea Nacional. También el artículo 187 de nuestra Carta Magna, entre las funciones de la Asamblea Nacional en su numeral número 6, establece discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. En el numeral número 7 está autorizar los créditos adicionales del presupuesto y en el numeral 8 está aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación que serán presentados por el Ejecutivo Nacional ante el Parlamento venezolano. Estas son las pautas de lo que el día de hoy va a transcurrir dentro del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo y encabeza este trabajo que el día de hoy se vive aquí en la Asamblea Nacional, precisamente la doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta de nuestro país, vicepresidenta ejecutiva y también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que el día de hoy tendrá un derecho de palabra en esta sesión especial a propósito de la presentación de este presupuesto anual para discriminar, para detallar y hablar de forma pormenorizada de lo que va a ser la inversión en los diferentes ámbitos de nuestro país que prevé realizar el Ejecutivo Nacional durante el año 2023. Ha sido designada una comisión especial integrada por las vicepresidentas del Parlamento y otros parlamentarios y parlamentarias para traer hasta el hemiciclo protocolar a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela para que ejerza su derecho de palabra. Es importante destacar que también están presentes como invitados en esta sesión especial los vicepresidentes sectoriales de nuestro país y también los viceministros de la cartera que preside la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Adelsi Rodríguez y es la cartera del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior que tienen todo lo que ver con lo concerniente a la elaboración de este presupuesto que el día de hoy va a ser presentado y discutido también por la Asamblea Nacional en cumplimiento de las funciones que establece la Carta Magna de nuestro país al Poder Legislativo. También como punto número dos en esta sesión especial se va a dar la primera discusión del proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2023 que estará a cargo del diputado José Gregorio Vielma Mora que integra la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional quienes han sido los encargados de recibir este presupuesto que fue entregado por el vicepresidente de Planificación, el vicepresidente Ricardo Menéndez en el mes de octubre y que el día de hoy corresponde la discusión detallada el debate parlamentario que tiene que ver con el cumplimiento de las funciones que establecen las leyes de la República a la Asamblea Nacional. El día de hoy está cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que han sido convocados a esta sesión especial para cumplir con las funciones que les establece la República y debatir y aprobar el presupuesto nacional. También en esa oportunidad que estuvo el vicepresidente sectorial para Planificación en la Asamblea Nacional presentando el físico de este presupuesto anual que fue recibido en ese momento por la primera vicepresidenta del Parlamento venezolano la doctora Iris Varela. Ella, él detallaba lo que es el contenido de este presupuesto y informaba que se habían consignado 1.093 proyectos del Plan Operativo Anual que desarrollarán todos los ministerios sumando 313 proyectos centrales y otros 33 de las propuestas de ley de endeudamiento. Estos elementos, los montos requeridos para cada uno de estos proyectos que el día de hoy van a ser presentados para el conocimiento no solamente de la plenaria parlamentaria que va a proceder a su debate sino también del pueblo venezolano a través de los diferentes medios de comunicación se puede presenciar lo que va a ser la información que va a suministrar el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, Delcy Rodríguez para el conocimiento de la plenaria parlamentaria y de toda la comunidad, de toda la colectividad que a esta hora siguen en sintonía de venezolana de televisión la sesión especial convocada el día de hoy. Sigue en este momento la espera de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez a que ingrese a este hemiciclo protocolar para que ejerza el derecho de palabra que le ha suministrado el día de hoy la Asamblea Nacional para debatir en torno a los puntos establecidos en la agenda del día de hoy. Es el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva y además ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional que va a presidir la discusión de diferentes elementos, informes que se van a presentar, proyectos de ley que compartimos con ustedes hasta ahora. En el punto número dos está la primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. En el punto número tres establecido para la agenda del día de hoy está la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico y financiero del año 12.023. En el punto número cuatro está considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual se remite el proyecto de presupuesto de los ingresos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal del 12.023. está haciendo ingreso en esta hora al hemiciclo de protocolar donde se desarrolla esta sesión especial la vicepresidenta ejecutiva de la República que es esperada por los parlamentarios y parlamentarias que ya se encuentran acá listos y dispuestos para presenciar, acompañar a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, que ya se encuentra acá en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, establece una conversación con la Comisión Especial Designada que está integrada por las vicepresidentas del Parlamento Venezolano, la doctora Iris Varela y también la diputada Vanessa Montero y otros parlamentarios y parlamentarias, tanto del Bloque Parlamentario de la Patria como de la bancada de la oposición que han sido los encargados, los denominados por el presidente del Parlamento Venezolano, doctor Jorge Rodríguez, para traer hasta el hemiciclo protocolar a la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, para que comunique, para que ejerza este derecho de palabra que va a iniciar la sesión especial convocada el día de hoy al Palacio Federal Legislativo. Entre los otros elementos que van a ser debatidos el día de hoy son los proyectos de presupuestos del Banco Central de Venezuela y también el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el Ejercicio Económico Financiero del año 12.023. Estos pertenecen a dos informes que han realizado, que han debatido y que el día de hoy presentan a la plenaria parlamentaria los diputados y diputadas que integran la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Ellos también tendrán sus momentos para dirigirse a la plenaria y explicar cada uno de estos proyectos de ley y cada uno de estos proyectos de presupuesto de estas dos instituciones tan importantes para el Estado venezolano. Se ponen de pie los diputados y diputadas para recibir a la invitada de honor de esta sesión especial, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez. Y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. La vicepresidenta ejecutiva ya en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo inicia un afectuoso saludo a los parlamentarios y parlamentarias. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Se encuentra con nosotros también Ricardo José Menéndez Prieto, que es vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular de Planificación. Nos acompaña, y es un honor para nosotros, el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. El general en jefe Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Mervin Enrique Maldonado Urdaneta, que también funge como ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. El almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Gracias. También se encuentra con nosotros Calixto José Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela. El capitán ejército, José David Cabello Rondón, superintendente del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, María Vández. Laura Guerra Angulo, presidenta del Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden. Están con nosotros también, como invitados de honor de la Asamblea Nacional de Venezuela, los viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Cristian Hernández, viceministro de Hacienda y director de la Oficina Nacional del Tesoro, Román Maniglia, viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Héctor Silva, viceministro de Economía Productiva y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, y William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. También están aquí con nosotros y les mandamos un abrazo desde el corazón a los representantes de los comuneros y comuneras de nuestra patria Venezuela, campesinas y campesinos, movilizadores populares, pescadores y pescadoras, trabajadoras y trabajadores del petróleo de Venezuela y representantes de nuestros pueblos indígenas. Nuestro abrazo y nuestro aplauso. Para dar continuidad al orden del día establecido hoy, damos la palabra a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para Finanzas, Economía y Comercio Exterior. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Se dirige a la tribuna de oradores la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Ella va a ejercer un derecho de palabra que ha sido otorgado por el Parlamento venezolano a propósito del debate del presupuesto nacional y también del proyecto de endeudamiento de nuestro país. Escuchemos. Distinguidos diputados, diputadas de esta Asamblea Nacional Soberana y Constitucional de Venezuela. Saludo muy especialmente, no solamente un hermano de vida, sino también un hermano que nos hemos encontrado en revolución, mi hermano el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Saludo a la primera vicepresidenta de esta Asamblea, diputada Iris Varela, a la segunda vicepresidenta, ciudadana Vanessa Montero, joven, vicepresidenta. Saludo a la secretaria, Rosalba Gil, y muy especialmente a ustedes, diputados y diputadas, que han acompañado este año 2022 de Venezuela siempre en batalla. Sería extraño concebir una Venezuela libre e independiente que permanentemente no se nutra de la batalla. Me acompañan los vicepresidentes sectoriales con quienes compartimos no solamente labores de gestión de gobierno en distintos sectores, sino llevar adelante, junto al presidente Nicolás Maduro, a Venezuela, al mejor puerto de la paz, del desarrollo, de la prosperidad. Saludo al general en jefe, Padrino López, vicepresidente para la soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la defensa. Al ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente de planificación y ministro del Poder Popular para la planificación. Al ciudadano Mervin Maldonado, vicepresidente para el socialismo social y territorial y ministro de juventud y deporte. Al almirante en jefe, Remigio Ceballos, vicepresidente para la seguridad ciudadana y paz, ministro de relaciones interiores, justicia y paz. Al ciudadano general en jefe, Néstor Reverol, vicepresidente de obras públicas y servicios, ministro del Poder Popular para la energía eléctrica. Saludo al presidente del Banco Central de Venezuela, que ha venido acompañando el plan y el programa de recuperación económica, el doctor Calixto Ortega, en aras del desarrollo nacional. Saludo a la presencia de José David Cabello, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, e impulsor también del desarrollo nacional. Saludo a los viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela, a la presidenta del Fonden y a todos quienes, de alguna u otra manera, conforman un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo para afrontar, como ustedes bien saben, las dificultades de una economía bloqueada. Saludo muy especialmente a la Comisión de Economía de este Parlamento. Y yo decía que el año 2022 es un año que no ha estado exento de dificultades. Pero estuvimos aquí, cercano a la misma época, en el año 2021, a presentar, como lo hacemos el día de hoy, el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, así como los proyectos de ley de endeudamiento y el plan operativo anual 2023. En otras latitudes, quizás, puede ser algo no tan engorroso, algo no tan difícil, como lo puede ser en una economía bajo agresión, en una economía bajo amenaza, y en una economía bloqueada completamente. Yo quería referirme, en un primer momento, a lo que ha significado el bloqueo. Recordemos, marzo del año 2015, cuando Barack Hussein Obama emite aquella orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados Unidos y a su seguridad nacional. Se daban entonces los primeros pasos, realmente, para acometer uno de los despojos más graves del patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas. Se daba así inicio a un terrible bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra patria. Como ustedes bien saben, en el año 2018, si no me equivoco, creamos el Viceministerio de Política Antibloqueo. También, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente para la época, se aprobó la Ley Antibloqueo. Y esa ley contempla, entre muchos otros mecanismos que buscan garantizar las inversiones para nuestro país, contempla y contempló la creación de un observatorio sobre las medidas coercitivas unilaterales. Poco entendíamos como pueblo a qué se refería esta frase de medidas coercitivas unilaterales, que en única instancia traducen sanciones ilícitas e ilegítimas. A eso se refieren las medidas coercitivas unilaterales, que son restrictivas, que son punitivas, que son extorsivas, que tienen siempre una finalidad geopolítica, política, que es torcer la voluntad popular de los pueblos, que tienen un sentido profundamente económico, que es asfixiar las economías de países que no están alineados con los intereses hegemónicos, pero que también pretenden vulgarmente y salvajemente legitimar un vulgar robo y un despojo de recursos, que es lo que ha ocurrido con nuestra patria. Puedo afirmar que en este año 2022 ha quedado absolutamente derrotada la patraña que buscó impulsar un gobierno paralelo de Venezuela. Y yo quiero significar aquí, frente a esta Asamblea Nacional, que ustedes han sido también un factor determinante mediante el debate político, mediante el diálogo político de altura, para derrotar a quienes buscaron, mediante este artificio de patraña, justificar el despojo contra nuestro pueblo. Bueno, allí vemos 927 medidas coercitivas contra Venezuela, directas, 763 derivadas del gobierno de los Estados Unidos, de gobiernos europeos, de gobiernos de occidente, alineados con esta política criminal y fracasada. No solamente es una política criminal, es una política fracasada. Lo ha demostrado la heroica y digna Cuba, que ha resustido durante 60 años un bloqueo contra su economía. Lo han demostrado otros países, Irán, que se levanta como una potencia media, en medio también de un bloqueo. ¿Cómo se hizo el bloqueo? ¿Hacia dónde estuvo dirigido el bloqueo? Bueno, como lo referí, comienza con esta orden ejecutiva, considerando a Venezuela una amenaza, pero luego se va transformando directamente en sanciones a 467 personas, mayoría de ellas funcionarios, pero a empresarios y empresarias también. Me dirijo a los empresarios que tienen representación en esta asamblea. 169 sanciones direccionadas a organismos públicos, a empresas públicas y empresas privadas. 69 buques nacionales y extranjeros, direccionados para el bloqueo naval contra nuestra patria, para evitar la comercialización del crudo venezolano y por ello buscar la asfixia financiera contra Venezuela. 58 aeronaves de Besa y de Combiasa. Y 164 sanciones dirigidas a congelar activos y fondos líquidos que tiene Venezuela en varios países del mundo. Y vale la pena en este momento que hemos alcanzado un muy importante acuerdo social en el marco de la mesa de diálogo reimpulsada en México, donde se ha firmado tanto el gobierno de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, como la plataforma de la oposición extremista, han firmado un acuerdo para descongelar recursos financieros, para direccionarlos al bienestar de nuestro pueblo en salud, en educación, agua, electricidad, para mitigar los efectos de la crisis climática y de las terribles lluvias que han azotado a nuestro país. Y vale preguntarse, porque hay que responderlo muy claro, ¿quién tiene bloqueados los recursos financieros de Venezuela en el mundo? Cada banco donde hay un dólar, un euro de Venezuela en el mundo, tiene órdenes de la OFAC, de la Secretaría del Tesoro, del gobierno estadounidense, de no movilizar esos recursos de Venezuela. No pueden lavarse las manos. El gobierno de los Estados Unidos no solamente tiene todo este entramado de sanciones ilícitas e ilegítimas, sino que a través de la extorsión, del soborno, de la amenaza, ha llevado a lo que en términos técnicos se llama un sobrecumplimiento de las sanciones. Un sobrecumplimiento es lo que mantiene bloqueados los recursos de los venezolanos y de las venezolanas. Pero cuando vamos allí, ¿a dónde están las sanciones? Un 42% es hacia el gobierno nacional. Impedir que el gobierno venezolano se despliegue por el país, por el mundo, para llevar adelante acciones a favor de la economía venezolana. Un casi 19% está dirigido a la industria petrolera. Y ya vamos a ver números que realmente hemos venido trabajando, que ustedes conocen, pero que siempre hay que repetir para que nuestro pueblo tenga conciencia del terrible daño que se le ha causado a la patria venezolana. Un 17% está dirigido a la economía y a las finanzas de Venezuela. Venezuela, a diferencia de bloqueos a otros países, está absolutamente excluida del sistema de mensajería financiera, del sistema financiero internacional. Venezuela está excluida del sistema SWIFT. Venezuela no puede abrir una sola cuenta como Estado, como gobierno, en ninguna parte del mundo. Es la asfixia para impedir el despliegue que como nación tenemos derecho en el ámbito financiero. Casi un 8% son medidas dirigidas al sector privado. Y lo alertamos en su momento. Aquí está el diputado Timoteo Zambrano, que participó en el diálogo en República Dominicana. Y desde entonces el gobierno venezolano alertaba que venía un proceso sancionatorio para todo el pueblo venezolano, sin distinción. Y aquí han afectado al sector privado, han afectado a la Banca Nacional, a los sectores productivos, a la agroindustria, a todos sin distinción alguna. Luego, casi un 5% está dirigido al sector político a tratar de acallar, a tratar de extorsionar el posicionamiento político, ideológico que tiene nuestro pueblo. Casi un 5% al transporte. El transporte, como ustedes saben, ha sido directamente afectado. Bloqueado la llegada de repuestos para las unidades de transporte. Sin ningún tipo de posibilidad de recuperar unidades de transporte. Y afectar servicios esenciales. Ha sido realmente perverso. Quienes desde una oficina, haciendo llamadas telefónicas, emitiendo órdenes ejecutivas, han afectado sectores esenciales de los servicios públicos venezolanos. Han afectado también la alimentación. Ustedes recuerdan que los CLAP fueron absolutamente sancionados. Crímenes de lesa humanidad constituyen estas acciones que han violentado masivamente y sistemáticamente los derechos humanos del pueblo venezolano. Y es por ello que el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de llevar al gobierno de los Estados Unidos a Donald Trump, que fue el principal artífice de este bloqueo ante la Corte Penal Internacional por violación masiva de derechos humanos del pueblo venezolano. Yo diría frente a esta barbarie yo citaría a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Y vaya que el pueblo venezolano ha transitado estos años por la senda de los sacrificios. Cuando revisamos lo que se perdió en ingresos petroleros y ha estado muy bien reseñada en esta publicación del observatorio contra las medidas coercitivas unilaterales los números del bloqueo es una cifra que nos tiene que llamar a todos a la reflexión a la preocupación pero que es una cifra que también nos indica el camino que hemos tomado y hacia donde debemos ir. entre el año 2015 y octubre del corriente año Venezuela ha perdido por ingresos petroleros 232 mil millones de dólares. Eso es el equivalente a 3.995 millones de barriles que hemos dejado de producir por el bloqueo criminal. Y lo vemos en la siguiente gráfica cuando inicia el nivel de producción que tenía Venezuela para el año 2015 cuando Barack Obama emite su decreto y luego en el año 2017 cuando Estados Unidos impone sanciones financieras y en el 2019 impone sanciones a PDVSA allí vemos el impacto que eso ha tenido en la producción petrolera y que del 2015 al 2022 se traduce sencillamente en esta astronómica frase de pérdidas para Venezuela por 232 mil millones de dólares. Ustedes saben que el mundo vive ahorita una coyuntura especial pero una coyuntura que no surgió de la nada. Una situación geopolítica que está llevando a un reacomodamiento geopolítico justamente al surgimiento de nuevos bloques de poder antiegemónicos pero que también está dando sus coletazos en la economía mundial. Esa cuando nosotros analizamos el entorno mundial podemos entender mucho mejor lo que ha ocurrido en el 2022 en Venezuela y podemos entender mucho más aún el espíritu invencible que tiene el pueblo venezolano bloqueado en un entorno adverso y podemos por eso decir que hemos derrotado y ha fracasado ese plan de usurpación política y de despojo económico. eso causó como ustedes saben graves heridas sociales en nuestro pueblo que estamos obligados convocados y llamados a sanar la remuneración de los trabajadores duramente golpeada nuestros programas sociales ahí están batallando pero no exentos de las dificultades que han causado estas medidas coercitivas unilaterales. el año 2022 permitió consolidar y lo vamos a ver la recuperación económica de Venezuela el año 2022 también dio inicio a un proceso de transformación del modelo de gobierno en Venezuela que sea un gobierno como decía el comandante Hugo Chávez un gobierno obedencial al pueblo venezolano un gobierno del pueblo direccionado por el pueblo y allí tenemos el método presentado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de las 3R.net que es el 1x10 y ayer en la plataforma Venat llegamos arribamos al millón de reportes directos del pueblo venezolano para direccionar la gestión de los gobiernos locales regionales y nacional en la geopolítica este año un éxito que marca historia y es la reanudación de las relaciones con un país hermano con Colombia la reactivación de las relaciones políticas económicas comerciales y allí avanzando la Venezuela que es una Venezuela de paz poniendo su impronta en los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN perdón pero ando con una gripe no COVID hay que cuidarse igual y yo decía que este año entre los logros de la geopolítica repito la impronta que está dejando Venezuela nuevamente a favor de la paz de este hermano país ayer se dio un anuncio también muy importante y es la apertura de fronteras con Aruba Curacao y Bonaire este es tejer nuevamente el cuerpo de relaciones internacionales que tiene Venezuela y que fue terriblemente impactada por sicarios que llegaron a gobiernos con una política de intolerancia de odio contra nuestro país y que han ido cayendo uno a uno en el ámbito del combate de lo que ha sido la alianza y la unión cívico-militar policial para proteger al pueblo venezolano para proteger nuestras fronteras para proteger nuestra integridad territorial Venezuela ha dado importantes avances en la lucha contra las bandas criminales ha dado importantes avances felicitamos a la fuerza armada nacional bolivariana combatiendo a los grupos narcotraficantes en el apure en bolívar en sucre en falcón batallas históricas pero que también trascienden lo internacional Venezuela dando el ejemplo porque si algo debemos nosotros reivindicar es el prestigio político de Venezuela a nivel internacional que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar y que nos llena de orgullo de honor y dignidad cuando cruzamos nuestra frontera este año ha ocurrido lo que ya se había advertido se ha agravado los efectos de la crisis climática ya no hablamos Jilenia de cambio climático estamos ya en medio de una crisis climática mundial lo advirtió el comandante Fidel Castro lo advirtió el comandante Hugo Chávez pero oídos sordos y yo diría recientemente que el presidente Nicolás Maduro participó en la COP27 en Egipto pareciera que faltan todavía muchas voces para que se entienda la gravedad y la alerta de que la especie humana está en verdadero peligro de extinción que no es una advertencia loca de unos científicos que es una realidad y este año Venezuela ha tenido ustedes saben bien que afrontar efectos de fenómenos meteorológicos que no conocíamos tuvimos que estar allí con el pueblo de la tejería acompañando a quienes perdieron a sus hijos a sus hijas a sus abuelos a sus abuelas a sus esposos a sus esposas en una situación realmente dramática desde el punto de vista humano efectos de esta crisis climática que no distingue pero que sabemos bien quienes han tenido la mayor responsabilidad el norte y su modelo depredador de la naturaleza ha sido el responsable y somos los países vulnerables del sur quienes estamos pagando la factura de esta crisis climática bueno muchos estados yo agradezco a todos y a todas quienes sumaron su esfuerzo para atender las gravedades en los estados andinos en occidente en el norte que fueron realmente impactados por una lluvia que no habíamos visto yo diría desde que tengo existencia nunca la habíamos visto hemos también avanzado en este año 2022 en recuperación de espacios que habían sido duramente afectados por el bloqueo criminal la recuperación de nuestra universidad central de Venezuela patrimonio inmaterial de la humanidad sobrepasando las dificultades de autoridades locales de esta casa de estudio plenos de inconsciencia sobre lo que significa preservar este patrimonio para todos los venezolanos y para todas las venezolanas este año se cumplieron 10 años del golpe de timón queridos consejos comunales comunas y ahí está la brújula sobre la organización popular sobre el papel que deben jugar en la vida política en la vida social en la vida económica pero este año también se cumplieron 10 años como ustedes saben y lo conmemoramos recientemente de la última proclama del comandante Hugo Chávez siempre llamándonos a la unidad señalando el rumbo que venía para Venezuela de una guerra económica que nunca tuvimos idea de las dimensiones pero que en este año 2022 el pueblo venezolano ha sabido sobreponerse ha sabido superarse sobre un bloqueo realmente sin precedentes y de terrible impacto y daño para nuestro país y yo les hablaba del entorno mundial porque es importante saber lo que recorrimos y lo que estamos ya convocados a hacer para el año 2023 el mundo hoy muestra un proceso de desaceleración económica lo ven allí los principales bloques hegemónicos Estados Unidos con proyección de decrecimiento la zona del euro con proyección de decrecimiento América Latina y el Caribe proyectado en decrecimiento el mundo en su conjunto proyectado en desaceleración para el año 2023 este año 2022 un tercio de las economías del mundo corre riesgo y están ya en recesión no es cualquier cosa es un tercio de las economías del mundo Jesús Orlando y en ese entorno mundial internacional nuestra Venezuela la Venezuela bloqueada pero la Venezuela invencible y digna para superarse ante las peores dificultades para el año 2022 ustedes saben que la Cepal había proyectado para Venezuela uno de los mayores crecimientos en toda nuestra región proyectando un 12% de crecimiento de su producto interno bruto como ustedes saben ya el Banco Central ha compartido la publicación sobre el crecimiento en el tercer trimestre del 2021 cuando comienza Venezuela en el marco de una economía bloqueada pero en pandemia agravando nuestra situación comienza Venezuela a dar los primeros pasos para depuntar para levantar cabezas y echar a andar con un crecimiento que supera los dos dígitos y hemos tenido ya cuatro trimestres con crecimiento de dos dígitos y puedo decir responsablemente acá que el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año 2022 también tendremos crecimiento de dos dígitos un crecimiento donde hemos sumado esfuerzos tanto el sector público como el sector privado yo traje acá la proyección de crecimiento que da el Fondo Monetario Internacional para Venezuela y su proyección para el año 2023 ellos proyectan para Venezuela un crecimiento de un dígito de 6.5% pero entonces traje la proyección que hacía el Fondo Monetario Internacional el año pasado para Venezuela y el año pasado para el año 2021 ellos proyectaron un menos 5% en el PIB y para el año 2022 un menos 3% en el PIB así que yo reafirmo con total seguridad y certeza que el crecimiento en el año 2022 será de dos dígitos y el Fondo Monetario tendrá que corregir no es un aspecto queridos hermanos hermanas que nos lleva a lo que ha sido el programa de recuperación económica que presentó el presidente en el año 2018 y hemos venido a esta asamblea en el año 2018 19 20 21 y ahora 22 para ver los resultados de esa brújula económica que tenemos para nuestro accionar en las políticas desde el punto de vista de programa contra la inflación y hoy Venezuela ha salido de la hiperinflación como ustedes saben hoy Venezuela puede decir que el programa de crecimiento económico ha venido rindiendo sus frutos en el ámbito tributario en la racionalización de los subsidios en el ámbito productivo en el ámbito cambiario pero no puedo dejar de referirme a una perturbación estacional y que la ha denunciado ya el presidente de la república que tiene que ver como sectores extremistas hago un llamado a los diputados a las diputadas a sumarnos a esta batalla como sectores extremistas de la política venezolana o de la antipolítica han pretendido robarse la navidad de los venezolanos y de las venezolanas instrumentalizando nuevamente el dólar criminal para perturbar a través de la especulación el mercado cambiario yo quiero mostrar como ha sido la política cambiaria y la evolución del dólar oficial en los años 2020 2021 2021 y 2022 en el año 2020 si lo ven en la línea azul si por favor proyectan la lámina se quedaron dormidos así está proyectada no yo estoy viendo la de inflación bueno le doy yo los números en el año 2020 el dólar se multiplicó 22.58 veces en el año 2021 el dólar se multiplicó 4.23 veces ahí está estoy en el año 2021 la línea verde ahí el dólar se multiplicó 4.23 veces y en el año 2022 el dólar se ha multiplicado en la línea roja 2.38 veces sería menor de no haber aparecido esta perturbación en el marco como lo ha dicho el presidente de un comercio sobrecalentado y hemos dado números sobre cómo ese comercio ha estado demostrado en los canales de pago electrónicos cómo ha sobrecalentado en unos números astronómicos los dio el presidente en estos días recientes cuando transacciones de un banco por sus medios electrónicos pasaron de 100.000 transacciones por minuto a 700.000 transacciones por minuto el fin de semana pasado eso quiere decir que en este contexto estacional de un comercio sobrecalentado que acompaña estas navidades surgieron nuevamente los planes perversos a través del dólar criminal yo quiero que me vean la cara porque quienes están perturbando ya saben que sabemos quienes son y ya saben que vamos a tomar acciones al respecto que siempre en la mente perversa de los extremistas queridos diputados y diputadas de la oposición que estos sectores extremistas siempre han tenido en su anhelo perturbar las navidades de los venezolanos y de las venezolanas mientras ellos se van a Miami mientras se van a Europa quieren impedir que los venezolanos y las venezolanas disfruten su época decembrina basta recordar este año se cumplieron 20 años del sabotaje petrolero del 21 de diciembre del año 2002 20 años cuando se pretendió igualmente causar una terrible perturbación en los ingresos en divisas de nuestra patria no son planes nuevos no ellos van innovando la misma idea van rumiando la misma idea perversa criminal de atacar a nuestro pueblo sin descanso en el año 2019 si ustedes recuerdan querido ministro padrino lópez atacaron cuarteles en venezuela fracasaron en el año 2020 atacaron sistema eléctrico para esta época fracasaron atacaron refinería fracasaron y este año 2022 también van a fracasar está cantada la derrota y el fracaso este año 2022 y lo dijimos acá cuando vinimos a presentar el proyecto presupuesto en el 2021 ha crecido también la recaudación tributaria en casi un 99% hemos venido en un proceso franco de recuperación de los tributos nacionales igualmente esta lámina siempre me gusta compartirla cuando formamos parte del diálogo económico con las cámaras empresariales de venezuela y tiene que ver con el modelo venezolano y tiene que ver con lo que significó el año 2017 en abastecimiento en niveles de abastecimiento de nuestro país alcanzamos apenas un 20% la guerra económica se había recrudecido luego de la orden ejecutiva en el año 2015 del bloqueo financiero en el año 2017 del bloqueo a PDVSA posterior en el año 2019 y hemos venido en una franca recuperación de los niveles de abastecimiento tanto en el año 2021 con un 89% y sabemos que este año 2022 superará esta cifra otra encuesta que a mí me gusta compartir viene directamente de los industriales privados de los venezolanos y es una encuesta que habla sobre la percepción cómo ha crecido la cartera de solicitudes de la actividad industrial en nuestro país se ha incrementado en más de un 50% cómo se ha recuperado la capacidad operativa de la industria nacional privada que ya alcanza un 38.5% si ustedes ven en el año 2020 o en el año 2018 era apenas un 18% hemos venido recuperando y el sector privado ha venido recuperando la capacidad operativa industrial bueno luego tiene que ver una pregunta sobre la percepción la pregunta es cómo considera usted que será su situación económica dentro de un año respecto a la actual sobre el país dice que mejorará un 73% cuando la consulta es a nivel del sector es un 74% pero cuando la pregunta es a nivel de la empresa crece a un 76% hay una percepción positiva de los venezolanos y las venezolanas que nosotros estamos convocados a honrar a no defraudar y a no fracasar otra lámina que habla de lo que ha ocurrido este año y que el presidente ya ha referido tiene que ver con los ingresos de Venezuela en el año 2022 y tal como lo anunciamos en el año 2021 y tal como el presidente de la república se comprometió ante este cuerpo nacional parlamentario en su mensaje a la nación a inicio del año 2022 hemos recuperado los ingresos en divisas de Venezuela a unos niveles que van a superar si sumamos las compensaciones en subsidio a combustible y otro tipo de compensaciones que van a superar los 4 mil millones de dólares recuerden ustedes el año 2020 estos ingresos alcanzaron apenas 743 millones de dólares venimos a un proceso de franca recuperación pero que ha dicho el presidente esto es apenas el 10% de lo que significaron los ingresos de Venezuela previo al bloqueo previo al bloqueo y por eso es un tema que hemos mantenido con el viceministro William Castillo el bloqueo no ha acabado el bloqueo existe el bloqueo existe lo que ha venido recuperándose y sobreponiéndose es la capacidad de respuesta victoriosa del pueblo venezolano y que en otras partes del mundo la han dado en llamar el milagro en Venezuela este presupuesto para el año 2023 se enmarca en una nueva etapa de transición al socialismo nos ha dicho el presidente las 3R punto net los objetivos del año 2022 han sido cumplidos diputados a favor del bienestar del pueblo venezolano a favor del desarrollo de nuestro pueblo los emprendedores tienen que reconocérselo así a esta asamblea nacional los movimientos sociales y ahorita están en discusión de las leyes del poder popular este año 2023 debe ser la consolidación de métodos de gobierno cada vez más participativo poco se entiende en el mundo cuando Venezuela habla de democracia participativa es difícil madre maría romper con los esquemas hegemónicos de dominación internacional de las democracias representativas que entraron en crisis en este siglo 21 y que Venezuela despunta y da ejemplo sobre lo que significa la democracia participativa de nuestro pueblo este presupuesto además debe servir como dinamizador de la economía a través de políticas de compras públicas para defender lo hecho Venezuela para promover la producción nacional para garantizar mercado a la producción de los consejos comunales y de las comunas para garantizar mercado a los emprendedores a las emprendedoras yo quiero aquí informar que muchas de las compras públicas que se han hecho en este 2022 en materia de alimentos se le ha comprado el movimiento campesino directamente igualmente el plan escolar de uniformes escolares han sido incorporada una compra pública para los consejos comunales para las comunas y para los emprendedores se trata de democratizar el ejercicio del presupuesto y este ejercicio del presupuesto para 2023 fue con participación de más de 10 mil organizaciones guiadas por la cartografía social guiadas por el método del 1x10 por el mapa de soluciones y por la agenda concreta de acción ACA hemos también georreferenciado el riesgo climático y forma parte de este presupuesto para el año 2023 y por eso hemos venido en nombre del presidente Nicolás Maduro a pedir el apoyo de este cuerpo parlamentario para aprobar estos proyectos de ley este presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 alcanza los 170 mil 703 millones 832 mil 51 bolívares de ese presupuesto de ese presupuesto el 88% se deriva de ingresos corrientes y un 12% a través de operaciones de crédito público pero también las regiones dispondrán de un situado constitucional de 8 mil 293 millones de los cuales 6 mil 634 millones de bolívares corresponden a los estados y mil 659 millones a los municipios se contempla igualmente recursos por la cantidad de 2 mil 870 de millones dirigidos al fondo de compensación interterritorial a través del consejo federal de gobierno y además se destinarán recursos adicionales por 2 mil 262 millones para atender salud en las regiones importante noticia para nuestro pueblo es que de este presupuesto el 77,1% estará dirigido a la inversión social para qué para recuperar capacidades en atención a la población para recuperar capacidades y fortalecer la producción la procura y distribución de alimentos para el fortalecimiento de la gran misión vivienda Venezuela para el sistema de educación pública gratuita universal y de calidad y para el fortalecimiento del sistema de salud y de seguridad social cuando vemos discriminado este presupuesto sabemos que la gran parte está concentrado para salud seguridad social educación seguridad interna desarrollo social infraestructura productiva entre otros es un presupuesto en el marco de la economía bloqueada pero direccionado con la inversión social para atacar las desigualdades y las heridas sociales causadas por el bloqueo no podemos crecer de forma amorfola tenemos que crecer amorfa perdón tenemos que crecer de forma compasada crecimiento con igualdad social nos ha convocado el presidente crecimiento con igualdad social y por eso la acción en unión nacional debe ser para superar los efectos del bloqueo y para recuperar producción en el ámbito del petróleo para impulsar la producción y las potencialidades gasíferas de Venezuela para potenciar las grandes reservas de minerales que tiene nuestro país desarrollar el turismo los 18 motores de la economía todos engranados coordinados para recuperar los ingresos de Venezuela que impacten directamente en el desarrollo social de nuestro pueblo bueno estamos comprometidos con un sistema integrado de cuentas públicas como lo hemos venido ejerciendo el presidente de la república por otro lado ha convocado al sistema financiero a direccionar depósitos en divisas hacia el financiamiento de inversión productiva y en este sentido habrá anuncios en esa dirección pero siempre fortaleciendo nuestro Bolívar nuestra moneda nacional la soberanía monetaria que es lo que garantiza y permitirá el verdadero desarrollo y crecimiento de Venezuela por otra parte estamos ya comprometidos al desarrollo de pasarelas de pagos internacional esto se diría fácil en cualquier otro país pero en una economía absolutamente bloqueada significa mucha audacia mucha creatividad para garantizar estos pagos internacionales a través de métodos digitales y el uso de criptoactivos incluido nuestro Petro bueno ustedes saben nuevos avances nuevos aires que esperan para el 2023 hemos recibido el anuncio de la participación de Chevron en la producción petrolera eso significa también no es un solo hecho económico significa el reconocimiento de una política fallida equivocada errónea y como ha dicho el presidente de la república pretender excluir a Venezuela de la matriz energética mundial es un grave error se equivocaron y saben que se equivocaron y deben enmendar por el bienestar de sus pueblos y eso sin duda va a redundar en el beneficio del pueblo venezolano bueno Venezuela tiene como ya lo mencioné grandes potencialidades en gas y estamos llamados a hacer una potencia en gas a lo que llaman esa transición energética ahí Venezuela también está en primera fila así que nuevos proyectos para nuestra Venezuela en el 2023 y nosotros seguiremos creciendo por encima de la región nosotros seguiremos como lo han dicho por allí Venezuela hoy tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo y yo llamo a la reflexión esta tasa de crecimiento ha sido gracias al esfuerzo de los venezolanos con esfuerzo propio propio nadie ha venido a ayudar a Venezuela y por eso ahora que conocemos el camino de cómo hacerlo tenemos que unirnos una vez más para garantizar la felicidad social y el desarrollo social del pueblo venezolano bueno hay una ley que ustedes ya dieron una primera aprobación que es la ley de armonización tributaria entre el nivel nacional los estados y las alcaldías al nivel local esto es una ley muy esperada y yo personalmente como ministra encargada del ministerio de finanzas agradezco porque esta ley va a traer beneficios para todo el pueblo venezolano y va a poner mayor concordancia mayor afinidad entre la acción tributaria nacional estadal y local bueno como ustedes bien saben este presupuesto contempla la mitigación de los riesgos derivados de la crisis climática y el plan nacional de mitigación aprobado por el presidente de la república nosotros tenemos confianza certeza que el año 2023 será de gran esperanza de más futuro de felicidad para nuestro pueblo yo antes de desearles una feliz navidad antes de desearles un feliz año nuevo quiero de antemano agradecer la aprobación que ustedes den a estos proyectos de leyes y no quería sino despedirme con una frase y una arenga de nuestro libertador que fue la arenga a sus soldados antes de empezar la batalla de Carabobo el 23 de junio por la tarde presentó Bolívar una gran parada en la que arengó al ejército encargando a todos el cumplimiento de su deber y recordando a cada batallón en particular las victorias en que había tenido parte a la legión británica le dijo mañana veréis que los colombianos no son dignos de pelear al lado de los hijos de Albion terminada la revista y dirigiéndose a todas las tropas con voz profética dijo mañana seréis invictos en Carabobo y en el 2023 Venezuela también será invicta muchísimas gracias hermanos y hermanas culmina su derecho de palabra la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela doctora Delcy Rodríguez Gómez como parte de esta sesión especial que se desarrolla dentro del hemiciclo protocolar de la asamblea nacional ha aportado importante información sobre lo que será el presupuesto nacional que debe ser debatido y aprobado por el poder legislativo venezolano escuchemos como transcurre esta sesión especial dentro del hemiciclo protocolar de la asamblea nacional de una infinita claridad que son también el reflejo de la lucha de un pueblo digno y de un pueblo invicto y que son el reflejo de los esfuerzos inmensos de nuestro gobierno de nuestro presidente Maduro para llevar adelante con buen rumbo el barco de la patria venezolana porque si solo fuera que hemos logrado sortear la canallada significada en el bloqueo en las 763 sanciones en todas las medidas contra el pueblo de Venezuela sorteado solamente para corregir y apuntalar el crecimiento económico como ha aparecido en todos los números de todos los organismos internacionales ya sería una proeza pero si algo ha caracterizado y caracteriza la intención del gobierno del presidente Maduro es que el bloqueo se sortee para la prosperidad de la gente para la atención de las personas para que podamos seguir creciendo en salud en educación en cultura en alimentación en mirada de futuro en tecnología si fuera solamente corregir cifras de índices macroeconómicos pero si algo ha presentado la vicepresidenta hoy ha sido no solamente números sino también ímpetu tezón carne sangre músculo y huesos de un pueblo que crece y seguirá creciendo a pesar de todos los ataques y a pesar de todas las agresiones yo quisiera felicitar a la vicepresidenta del Cialoguina Rodríguez Gómez y con esta felicitación felicitar y mandar un abrazo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y también a todo su gobierno a sus vicepresidentes sectoriales a sus ministras a sus ministros y un abrazo y un aplauso inmenso a este pueblo de Venezuela que se mantiene en pie de lucha y venciendo todas las dificultades Continúa esta base Quiero agradecerle a nuestra vicepresidenta agradecerle a nuestro gobierno el buen Tino en el camino de navegar por este mar proceloso lleno de agresiones y llenos de ataques en contra del pueblo de Venezuela que son los hombres y mujeres de esta patria quienes sufren los rigores de todo este proceso agresivo que se acentúa en los años 2019 2020 y 2021 Queremos también hacer nuestro el llamado a hacer del año 2023 un año de consolidación del crecimiento y de crecimiento también de la prosperidad de todas y de todos de consolidación de la inversión social que como bien dijo la vicepresidenta el día de hoy alcanza el 80% es necesario que esta asamblea nacional acompañe este proceso de crecimiento este proceso de adecuación también de las normas legales a los efectos de acelerar la atención directa a las venezolanas y a los venezolanos las buenas leyes que nos están pidiendo para poder acompañar este proceso de atención a todas y a todos la comisión antes designada sírvase por favor acompañar a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez que abandona el hemiciclo después de tan brillante exposición de esta forma culmina la presencia de la doctora Delcy Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república quien en compañía de la comisión designada que está encabezada por las vicepresidentas del parlamento nacional doctora Iris Varela y Vanessa Montero va a escoltarla de salida al hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo luego de la presentación de este presupuesto nacional se despide de forma afectuosa y cordial de los parlamentarios y parlamentarias que se encuentran aquí en la emisión protocolar por favor de esta forma concluye el punto número uno establecido en la agenda del día de hoy y sale la doctora Delcy Rodríguez Gómez escoltada por los vicepresidentes sectoriales por los viceministros también del área económica de finanzas y de comercio exterior de nuestro país que han acompañado a la doctora Delcy Rodríguez en la exposición que ha realizado el presupuesto nacional entre los diferentes datos que ha podido compartir con nosotros la doctora Delcy Rodríguez en su derecho de palabra acá en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo es que el presupuesto que ha presentado el ejecutivo nacional ante el parlamento venezolano para el ejercicio fiscal económico del dos mil veintitrés asciende a ciento setenta mil setecientos tres millones de bolívares y que el setenta y un por ciento será destinado a la inversión social el ejercicio fiscal dos mil veintitrés esto ciudadano presidente puede dejar el derecho de palabra al diputado José Bielma Mora a los efectos de que presente el proyecto número dos de la sesión especial convocada para el día de hoy y el encargado de exponer ante la plenaria parlamentaria los alcances también las características de la primera discusión del proyecto de ley de presupuesto del ejercicio fiscal dos mil veintitrés será el diputado José Gregorio Bielma Mora integrante de la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional nosotros por supuesto seguiremos aquí la cobertura de periodística de esta sesión y despedimos el presente avance informativo y retornamos con ustedes compañeros a los estudios de venezolana de televisión allí tenían detalles de lo que ha sido la presentación del presupuesto para la nación ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez ante la asamblea nacional en esta sesión especial un presupuesto que asciende a más de ciento setenta mil millones de bolívares un setenta y siete punto un por ciento va dirigido a la inversión social